Triste, muy triste, baby, muy triste. ¿Qué pasó? La noticia de la muerte de un sobrino de cuarenta y poquísimos años. Ahí está. Una muerte de un infarto en el día de ayer. Sí, y de esa gente buena, buena, un muchacho bueno. Sí, muy triste, baby, la verdad. Ay, qué pena. Muy triste. Se acompañan en sus sentimientos. Gracias. Necesito que busquen mi Instagram. Algo que yo acabo de publicar ahora. ¿Para qué? ¿Para qué me digas? ¿Te gusta? Bueno, si me gusta, ¿qué? Porque creo, me parece que a ese árbol le faltan luces, tú oye. Le falta un poco de luz a ese árbol. ¿Tú quieres que te diga lo que tiene ese árbol, el letrero que tiene ese árbol? ¿Qué dice ese árbol? El proceso. ¿El qué? El árbol. Ah, ok. Claro. Ok. ¿Se nota? El proceso. Ay, sí. Dale zoom para que tú veas. Al lado derecho de Francisco tiene un letrero que dice... Ay, Dios. El proceso. Señores, pero lo de Vitico no tiene nombre. ¿Tú lo estás viendo? Mire, señora Luna. Espérate. Es de verdad. Mira dónde dice el proceso ahí. En proceso. O sea, que le falta... Dime, ¿qué le puede faltar? De todo. Más cosas, más cosas. Bueno, pues eso fue... Pero además, 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 baby, noto ese árbol vacío. Le faltan... Le faltan... Por eso que está en proceso. Le faltan como un chin de bolita, un poco de florecita, como que le faltan cosas a ese árbol. ¿Cómo es? ¿Qué es el exagerado? Dios mío, Dios mío. ¿Qué es tan exagerado? No, y eso que tú... Deja que tú veas que ya logró un acuerdo. ¿Con quién? ¿Con quién? Con... No, porque, óyeme, el árbol no tiene que ver con él. Ok. Con Vitico. Ok. Él llegó a un acuerdo para el exterior del gran teatro. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Para la entrada. Ajá. Que él fue, óyeme, esa es una foto del sábado de la gala benéfica Ciudad Corazón Merengue Fashion Week, donde tuve la parte de la conducción junto con Kimberly Castillo y con Carlos Salgado, que es un periodista y comunicador de Puerto Rico y que, bueno, lo conozco hace mucho tiempo porque Carlos siempre ha colaborado, también estuvo trabajando aquí en Santiago en el Canal 29, y es una persona muy conocida, además de que trabaja con Nevis en Gatsby Dominicana porque es la empresa que organiza esta gala. Entonces, esto fue el sábado, y Vitico tenía la responsabilidad porque fue contratado. Este es un evento que se cambió, que originalmente se iba a hacer en el backstage, pero por el problema que enfrentamos con el aire acondicionado, que ya gracias a Dios está arreglado. El aire acondicionado de la sala de la restauración. Ah, ya lo se oí bien. Y aquí entre nosotros le doy la primicia de la suspensión del espectáculo de Carlos Sánchez, que ya se pautó para este próximo sábado. Ay, qué bueno. Francisco, mira, si tú supieras que yo aprovechando el arbolito en proceso que están haciendo para el Gran Teatro, yo le comentaba a la señora Luna, porque ayer nosotras salimos a hacer un recorrido por la ciudad, yo sé que todavía falta, pero recuerdo un banco que la Navidad que Tío Vitico montaba para ese banco era mi Navidad favorita. Ah, claro. Y yo le decía a mami, wow, cómo ha evolucionado la decoración de las instituciones y de las empresas privadas, que yo siento que en esa parte hemos simplificado mucho, y la majestuosidad de los montajes es más sencilla ahora, me hace falta eso, la verdad, la verdad. Bueno, yo pienso que también tiene mucho que ver con la situación, ¿eh? No, pero eso es algo que yo vengo observando de hace años, por eso lo decía. Bueno, es que tú estás hablando de Banco Popular y hacías un montaje espectacular en la explanada de la torre. No, lo del VHD, y está muy lindo el del VHD, ¿eh? Sí, está muy bonito. Nosotros anoche hicimos un recorrido, perdona, el del Banco de Reservas, creo que no está listo todavía. ¿Qué tiene? Bellísimo tal del Banco de Reservas. Sí, yo vi solamente unas cajitas. Ay, no, bellísimo. Nosotros comenzamos un recorrido anoche porque eso es una costumbre que yo tengo desde que mis hijas eran pequeñas, y yo lo hacía con mis hijas y con mi mamá, de hacer un recorrido por los distintos establecimientos para ver lo de las luces. Pero hubo un año, hubo un par de años que, no sé si fue por crisis energética o no sé qué cosa, como que decayó un poco la decoración. ¿Tú te acuerdas? Y, sin embargo, Santiago no. Santiago mantenía, Santiago mantenía el bosque encantado y esas tradiciones. Pero aquí como que de repente bajaron un poco. Parece que lo van a retomar. A mí me daba gusto entrar a ese... Acuérdate que eso tiene que ver también con una parte del presupuesto. Claro, sí, claro. Que muchas empresas entienden, lamentándolo mucho, la decoración de Navidad es muy costosa. Sí. Por más truco que tú quieras hacer, por más que tú quieras reciclar. Entonces, hay muchas empresas que entienden que quizás, haciendo una buena donación, dando, utilizando parte de ese dinero para sus empleados, para bonificaciones, para incentivos, para una buena fiesta. Y una serie de cosas. Pero no se pueden tampoco olvidar de el público. Porque mira cómo ustedes tienen esta tradición a sí mismos. Sí. Oye, la gran mayoría de la población sale, mi amor, a doblar calle y enderezar esquinas. Ay, sí, pero suelito. Pero te faltó mencionar, les faltó mencionar, para mí, el update de la Navidad. ¿Cuál es el update de la Navidad? Señores, ¿y la plaza? Que antes era característica por tener una decoración un poco extraña, este año ha estado muy bonita. Ah, la plaza, además tú dices. Sí, está muy bonita. Sí, está muy bonita. No, no, en la noche sí. En la noche sí, en la noche se ve muy bonita. Es aceptable. Bueno, comparación. En la noche sí, parece... Acuérdense que todo es cuestión de gusto. No, yo me la encontré muy bonita. Ya, 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 ya. No es cuestión de gusto. Ya, mi amor, continúa, continúa, mi amor, mi amor. Acuérdense que todo depende de cómo tú lo percibas. Va, mi amor, mi amor, seguimos. No, espérate. No, mi amor, seguimos con otra cosa, mi vida. Tengo que terminar la idea. Termina, termina. Me preguntó alguien ayer, no de esto, con relación a la... Esta niña que ganó el concurso en República Dominicana, que me preguntaba cuál era mi opinión, que si yo me la encontraba bonita o fea, yo le dije, bueno, es que, óyeme, todo va a depender de lo que tú, cuál es tu concepto de lo bonito y lo feo. Yo particularmente no te puedo decir, óyeme, ni que es bonita ni que es fea. Yo te puedo decir que lo que a mí ella me proyectó es que es una joven, que se puede trabajar, óyeme, en el aspecto físico, en el aspecto de proyección, pero hay que darle un tiempo. ¿Por qué? Porque se ve muy cruda. Entonces, es una mujer que tiene, la base es muy buena, porque es alta, tiene buenas facciones, tiene buenas proporciones, pero eso hay que trabajarlo. Eso no se puede mandar crudo, porque esas que van a mi universo... ¿Tú sabes cuál es la edad promedio de las candidatas de este año a mi universo? Dime, 16. No. 25 años. Ay, pero ¿y qué fue? Con experiencia. Claro, muy bien. Pero con experiencia e historias de vida. Con experiencia de vida. Es que ellas cada vez están proyectando buscar mujeres más reales, definitivamente. No se puede, óyeme, no se puede uno arriesgar, pero nada. Entonces, con lo que le decía de esta gara benéfica que se hizo, y que los fondos que se obtuvieron, sobre todo en el sábado, del Ciudad Corazón, Meringue Fashion Week, que se hizo en la esplanada frontal del Gran Teatro, y que el Bicico decoró aquello de Navidad, que era una cosa... Mira, había unas cortinas de instalaciones de luces, pero imagínate unas cortinas. Las cortinas agarradas en los lados, como esas cortinas que tú pones y las... Las columnas, las amarras. Sí, ajá. Pero aquello, una cosa impresionante. Bueno, entonces, esto se hizo a beneficio de las fundaciones Inmaculada Concepción, hogar de niñas Emiliano Tardís, juntos por una razón, y la rama femenina contra el cáncer. Es decir, ¿cómo se hizo? Eran, ponte tú, 900 boletas, y se le entregaron a cada institución 300, y lo que ustedes vendan, esos cuartos son de ustedes. ¿Por qué es así? ¿Qué se debe de hacer? ¿Qué debería ser así, no, Francisco? Bueno, pero no, porque hay muchas instituciones que te dan las letras, pero tú le tienes que entregar, se sacan los costos de producción, y luego de los beneficios te dan. Sí, cuando tú participas y pasas, ¿tú tuviste que vender algo, mami? Sí, ¿no? Claro que no. ¿Pero dices en qué? ¿En mi República Dominicana? No, en los concursos, ¿por qué no estamos hablando de mi República Dominicana? No, pero una cosa, no estamos hablando de una cosa como otra. En los concursos también se estila eso, o te cobran un dinero, no, quizá en el tiempo de Soy la No, pero en los últimos 20, 20 años, se paga o una franquicia, o hay candidatas que esa franquicia prefieren cogerla en boleto y venderla, porque es un derecho de participación, porque ir a mi universo no es gratis tampoco. No debería. ¿Y tú sabes cómo cuánto está costando esa inscripción, baby? Una de las franquicias más caras que existe es la de República Dominicana. Sí, ¿en serio? ¿Pero ese precio lo ponen ellos o se ponen aquí? No, no, no. Aquí una vez se puso una competencia, cuando se le quitó, yo tengo entendido, cuando la franquicia la tenía, el grupo Baninter, el grupo intercontinental que entregó la franquicia, hubo muchas personas y empresas que empezaron a pelear para que le dieran a la franquicia. En ese momento, yo tengo entendido, ponte tú, que un precio que la franquicia costaba 35 mil dólares y empezaron a ofrecer 40, 50, hasta llevarla a 70 mil dólares. ¿A cuánto? A 70 mil. Y yo tengo entendido que hoy por hoy, la República Dominicana paga una franquicia entre 80 y 85 mil dólares. ¿Qué? ¿En serio? Tan claro. El contrario a países que pagan 10 mil dólares. Ah, pero están abusando. ¿Y eso por qué tanta diferencia? Bueno, porque eso lo estipulan ellos. Acuérdate, te acabo de explicar qué pasó en el caso de la República Dominicana. Hay países donde se paga eso porque le han dejado esa tarifa. Hay países que, por ejemplo, no le interesa. Hay muchas de las islas, que la gran mayoría de las islas, las franquicias no las tienen empresas privadas ni personas particulares. ¿El Estado? Las tiene el Estado. Ok. Los ministerios de turismo, los gobernadores y ese tipo de cosas. Eso es bastante complicado si tú lo miras desde un punto de vista. Pero, porque, por ejemplo, en el caso de Venezuela, Osmil era el director de Venezuela, pero Osmil no era el director de la franquicia. Ah, la franquicia era de Venevisión. De Venevisión. Por eso Osmil lo sacan del Miss Venezuela y Venevisión sigue siendo el organizador. Y lo que no pasaba con México, porque la franquicia sí es de Lupita Jones. Claro. En el caso, por ejemplo, de Puerto Rico, igual. No la tiene una persona. O sea, tiene un canal de televisión. Guapa, ¿eso es guapa? Claro, y ese canal vecina. En el caso, por ejemplo, de República Dominicana es diferente. La franquicia de aquí está a nombre de Magal y Feble. Ok. Ajá, bueno. Y por eso ella lo hace con diferentes canales de televisión. La verdad es, acuérdense que eso es un negocio. Eso es un negocio. Y mi universo, ¿cómo organización sabe cómo manejar esos negocios? Estoy lamentándolo mucho aquí, porque el amor no pita el conocimiento. Hablamos mucho de que no nos gusta cómo manejan el concurso, ese tipo de cosas. Pero tampoco hay nadie, oye, en una planta televisora que se haya mostrado, interesado. No podemos entenderla. Yo lo que no entiendo. Ni el gobierno. Eso sí yo quería preguntar. Antes sí. Cuando Van Inter, ellos no estaban involucrados, turismo. No. Nunca. Sí, no. Bueno, ellos... Ellos estuvieron involucrados en el tiempo que yo estaba en el concurso. Y desde antes, desde el tiempo de Jenny Corporan, de Clarisa Duarte, de la mamá de... ¿Qué es esa? La mamá de la arimarfia, Giselle Scalum, fue en República Dominicana. Y en ese tiempo, el Estado, vía la entonces Secretaría de Turismo, sí se involucraba, porque ellas se convertían en embajadoras de la Secretaría de Turismo. ¿En qué época? 80, 90. Claro que no, mi amor. Yo participé en mi República Dominicana 77, 78. Y ellas son mucho antes que yo. Yo quería hacerte la pregunta, obviamente, porque tú estás más en ese mundo, pero todavía no son, o sea, ahora mismo no son representantes como embajadoras de nosotros. Es que, oye, lo que pasa es que tú no puedes ser representantes que embajadoras cuando el Estado tiene que asumir una responsabilidad. Es decir, ¿en qué sentido? Tú quieres que la candidata te vaya a la feña y represente a la República Dominicana, hay que pagarle la franquicia. Hay que darle un dinero, claro. Hay que posearle los gastos para ir a los concursos internacionales. O es por bonitas que ellas se van a parar ahí. No, no, no. Acuérdate que esto es un negocio. Y cuesta mucho dinero. Pregunta, Francisco. ¿Y el Estado podría ser copropietario de esa franquicia? ¿O solamente? No, yo ahí no te sé decir. Ahí no te sé decir, porque óyeme qué pasa. Hay muchas de esas franquicias, no solamente de mis universos, sino de mis mundos, que a esas organizaciones no les interesa tener negocios con los Estados. Con el Estado, claro. Con el Estado, sobre todo cuando son países donde se cambia y donde no hay una estabilidad, no hay una constancia en las cuestiones de los concursos de belleza. Y lamentándolo mucho, aquí pasó ante los ojos de mis universos, en un momento. Totalmente. Que quizás el Estado se mostró interesado y cuatro años después, mi amor, no querían saber de eso. Pues yo te lo digo, porque aquí se fue con una propuesta. Aquí se han ido años con propuestas de hacer el concurso aquí. Y es supuestamente para que la candidata gane o clasifique. Y después el negocio se cae. Claro. Niño ha ido a nosotros, porque yo la artejara, mi amor, atrás. ¿Tú crees? Ay, Dios mío. Sigue, baby. Sigue. Entonces, como les decía, todo fluyó muy bien. El ciudad corazón. Bueno, se presentaron específicamente el sábado ocho desfiles de moda. Desde Damaris Rubio, Manuel Fabrillet, Tio Mari Lamala, que presentó su colección de turbantes. De turbantes. Ya lo sabe, Adolfina Lluveres presentó su colección. Francisco Escobar, de Colombia. Rafael Rivero presentó también su colección. Estarling de la Olma, que tú sabes que yo conocía el nombre de este diseñador, que está enfocado en los artistas urbanos. Ah, cuéntame. Qué chulo. Este muchacho, óyeme, pero yo te estoy hablando de que él es el rey de la moda urbana en este país. Qué chulo. Y entonces, bueno, presentó una colección, la verdad, que bastante interesante. Estuvo Eris Rambaldi, y estuvo Cerro Yalina Zarco, la colección primavera-verano 2022. Aunque Yalina no estuvo, mandó su equipo, porque Yalina creo que está en Dubái, en España, en unos desfiles de moda. Cada uno de estos desfiles tuvo la particularidad de que contó con un artista. En el caso, por ejemplo, de Damaris Rubio estuvo Jason Guzmán, en el caso de Manuel Fabrillette estuvo Rafael Rosario, de Diomari ella misma cantó durante su desfile. En el caso de Adolfina Lluberes estuvieron las niñas divinas. En el caso de Francisco Escobar estuvo Quinito Méndez. Y en el caso de Rafael Rivera estuvo Rafi Matías. Y en el caso de Starling Olma estuvo Marta Heredia. ¿Mara, Marta Heredia está? Bella. Está. Ay, sí. Y en el caso de Yalina Zarco estuvo Bonnie Cepeda. Que previamente a Bonnie Cepeda se le entregó un reconocimiento dentro de la gala. Y al principio se hizo un opening que fue un homenaje póstumo a Johnny Ventura, donde Rafi Matías interpretó sus más, sus éxitos. Y fue muy emotivo porque las modelos salieron vestidas a Adolfina Lluberes como con unos trajes típicos. La verdad que la gente lo recibió muy bien. Y en el día de ayer fue como un día más familiar. Había vestidos de modas de ropa infantil, juvenil. No hubo participación artística de las niñas divinas. Y una cantante también, Apellido Estefan, que fue muy interesante. Pero ayer fue como más relajado. No la gala del sábado, que fue una vela de cuatro horas. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. No, yo que, mi amor, que me dolían hasta las uñas de los pies. O sea, que a mí nunca me han dolido. A propósito de desfile, baby. A propósito de desfile. José ya han presentado... Pero deberían de hacer un desfile como con las muchachas que todavía están en los medios y se conservan y que se dijeron de los concursos de belleza. Proponlo. ¿Tú sabes que él lo hacía, Jorge? Ah, sí. Jorge lo hacía. Jorge Díaz. Esto debería... Mira, esto lo voy a proponer para hacerlo en este evento del año 2020. Ay, sí, claro. Mira. Me parece buena idea. A propósito de desfile, mi amor. José ya han presentado su colección Polanco. Ay, sí. En Madrid, España. Y tú sabes quién estuvo ahí. La amiga tuya. ¿Quién? ¿Quién? La española, amiga tuya. Eh, cuando todo depende... Diseñadora española, amiga tuya. Ay, la amiga tuya, la que... La... 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 La amiga Agatha. No, no es tuya. Ay, sí. Tu intimis. Tu intimis. ¿De quién hablan? De Agatha Ruiz de la Prada, mi amor. Bailaron merengue... Bailaron merengue todo. Santiago, que mujer tan pesada. Ella es pesada. Es muy pesada. Es muy pesada. Es pesada de cualquier cosa. Ella es muy pesada. Su comportamiento fue muy pesado. Eh... Ella no es... Ella es artista. ¿Contigo? Con quienes estábamos ahí ese día. Su comportamiento fue muy pesado. Es que yo no la conozco ni me acuerdo que... Yo recuerdo que eso fue un encuentro como personal para un grupo de personajes específicos. Eso fue algo de... ¿Vos de sus clientes? Lo de OptiMax cuando ella presentó su colección de lentes. Pero fue OptiMax quien invitó, no fue ella quien invitó. Fue OptiMax quien invitó. Y su comportamiento fue bastante... Dejó mucho que desear su comportamiento. Pero bueno, baby. Bueno, pero tampoco, óyeme, ella le aportó nada. Este de... No, 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 no. Que estuvo al cierre y bailó un merengue. Ah, bueno, allá sí. Allá sí. Porque ella ahora mismo, como está tan involucrada en muchos estándalos con sus novios... Pero ella no tiene novio. Eh, ahora... No, ninguno de los dos, ya. Ay, claro. Pero es ahora que ella no tiene porque le puede... Del rey de la chatarra ya tuvo otro novio. Sí, y terminó con ese también. Sí, rey de la chatarra. Claro. Una española. Perdida. Una española. Claro. Ya terminó con ese. Ella dice que... Ella dice que no puede estar sola. Bueno. Mira, mi amor, ya terminó bailando merengue con José Yan. Ustedes oyeron... Ay, pero mire, yo acabo de descubrirle esta blusa que tú tienes una cosa, pero me rehásela. Aún para poner un cinturón. ¿Ustedes sabían que la reina madre está malita? Ah, dos... Empezaron las especulaciones. Dos, dos eventos a los cuales no va. Yo leí esta mañana que su situación de salud está complicada. Que no se ha dicho. Ha estado ausente. No, oye, tú no puedes poner cosas. Acuérdate que este título todavía, ella no lo puede... Ella no lo sustenta, el de la reina madre. No, ella no es reina madre. Ella es la reina. Ella es la reina. Su alteta reina. Ella va a ser la reina madre cuando su hijo sea reina. Que no va a pasar por ahora. No, porque la doña aún morir y vivir y ella no te va a ir. Yo no recuerdo haber escuchado que hayan dicho que ella estaba teniendo problemas de salud, pero ha faltado a dos eventos... ¿Cómo se dice, señora Luna? A dos eventos... Dos eventos tradicionales. Tradicionales. Dos eventos tradicionales. Y leí esta mañana que publicaron la gente de People y de varios medios que su estado de salud es complicado. Yo te voy a decir, Anuel, anoche pensamos mucho en ti, Francisco, porque mami y yo estamos viendo un especial de la princesa Diana y de la teoría de conspiración con relación a su muerte. Muy interesante, ella. ¿De dónde lo vieron? Bueno. No, no me acuerdo. Eso está muy bien. Antes de que hablando de... Ay, espérate, yo te tengo un chiste. De situaciones, dice que la hija de Carmen Salina, lamentándolo mucho, la situación de Carmen Salina no va a mejorar. Lo entrevistaron a Jorge Nieto en un programa de radio y dice que ella ha sido evaluada por tres neurólogos quienes coinciden en el diagnóstico. La seguridad es que los daños son irreversibles y que Carmen ya no va a despertar. Sí, sí. Una de las causantes del derrame cerebral en Carmen Salina fue la hipertensión que padecía, lo cual fue la causante del daño cardiovascular. También mencionó que pese a las previsiones de los doctores, se mantiene la esperanza en que la talentosa actriz se recupere y pueda volver con su cariño, talento y amor. Bueno, la fe mueve montañas, no se puede perder la fe. Hay que seguir orando porque dicen los médicos que los órganos de Carmen Salina siguen teniendo muy buen funcionamiento. Por lo que nos puede sorprender con alguna recuperación. Eso me dio mucha pena, de verdad, una mujer con tanta energía, tan que yo creo que eso podría ser o será un golpe muy duro para México. Sí, sí, lo que pasa es que también la gente tiene que bajar porque le decía un médico que lo que está pasando, ustedes mencionaban a lo de la reina Isabel Seguida, la gente tiene que entender que después de cierta edad, aunque tú tengas energía, por una cuestión, óyeme, de cierta, primero por una cuestión de edad y segundo por una cuestión de ciertos padecimientos, tú tienes que bajar tu ritmo, tú tienes que bajar tu ritmo, si ellas estaban sometidas ahora mismo en la grabación de una telemedia, tú sabes que esas horas de grabación son maratónicas, que por más que quieran ajustarle el horario es complicado, entonces hay que ir bajándole a los señores, pero tiene uno en comparación con esta gente, óyeme, poca edad, porque ella me lleva a mí, óyeme, 30 años, y a uno le da, y el domingo yo estaba, mi amor, cuando yo me levanté de la cama yo tuve que beberme, óyeme, unas ampollas que mi mamá me dijo, que anímicamente te ayudan porque yo estaba en el piso, yo creo que ella, entonces dime tú, también es eso, pero yo creo que sería un golpe muy duro, porque además de ser una de las primerizas actrices, ella que yo recuerdo, siempre fue como mediadora en conflictos, importantes, ella siempre la votaba, bueno, y también le echaba mucha leña al fuego también, claro, Francisco, y de los creadores de la varita mágica de Debbie llega el, quiero tener sexo con un extraterrestre, Debbie lo va a hacer, pero eso es un juego sexual, no, eso es ella que dijo que ella no quiere saber de los humanos, ella quiere tener sexo con un extraterrestre, Ay, que nice, que esa es otra loca, igual que Britney Spears, que ya a ella se le va a caer el argumento y nadie le va a dar seguimiento, porque un poco la gente se está dando cuenta, tú verá ahora cuando los médicos empiecen a decir que a ella hay que medicarla, dedicarla, por eso mismo, porque cuando tú empiezas a hablar tanto disparate, porque una cosa es, óyeme, que tú tengo una fantasía, que tú un día, como trastornado y loco, y quiera hablar como demás, pero cuando tú empiezas a decir cosas que no son coherentes, pues ella tiene un problema, pero espérate también, hay que ponerse en su cosa, quizá ella ha probado con todo el mundo, mi amor, y quisiera ahora tener esta experiencia, yo creo que sí, pero dónde ella va, diría, bueno que se vaya a un cosa, en Estados Unidos no hay como unos desiertos, no, no, eso es en Chile, eso es en Chile, en Atacama, en el desierto no, acuérdate que ellos tienen la zona, a la zona 56, donde ellos tienen como experimento extraterrestre, una cosa es, una cosa es avistarlos y la otra es tener sexo con ellos, ay ustedes vieron que hay una, dime baby, dime, tú no sabes, óyeme, tú no sabes, Cleopatra, ¿cómo fue baby? que se vaya para Chile, se quite la ropa y empieza a coger, ella no sabe si una luz la levanta, porque yo, mira muchacho, estoy totalmente de acuerdo, mira, yo este fin de semana, área 52, 51, área 52, 51, estoy segura, tu esposo está diciendo área 52, área 51, te digo ahora, este fin de semana yo me encontré con una teoría que yo no sabía que dice que Cleopatra era extraterrestre, ay Cristo, baby, sigue, muy interesante, por cierto, pero tú también no te puedes llevar, óyeme, tú estás, también, que tú no te puedes estar llevando, después o disparate, que la gente dice, que la gente escribe, hija, una mujer tan inteligente y pensante como tú, sigue baby, y ustedes vieron Francisco, lo que pasa es que Cleopatra, como fue una mujer que dominó en sus tiempos, y en esos tiempos las mujeres estaban por debajo, ahora han querido decir que ella es extraterrestre, porque ella tuvo ese poder de un serio, señores, pero es que la gente es ciego y loca, miren de la alta, gracias, lo está diciendo Francisco, que se escuche bien la voz, ahí te entiendo, en verdad, eso tú me lo dijiste, yo, yo no hablo contigo desde el jueves, mira, tú viste que la dominicana Genesis Suero está dentro de las finales, está dentro de las finales, dices, espero que le vaya muy bien, que supere, yo tuve la oportunidad de conversar con ella, y que pueda llegar a la final, va a ser muy complicado, yo no quiero predisponerme, porque entiendo que las niñas tienen mucha capacidad, pero la verdad es, que el grupo de nuestra belleza, es muy completo, sobre todo de las finalistas, ella tiene con un toque de amélica, las demás finalistas, son muchachas, por ejemplo, la de Honduras, la de México, la de Cuba, son muchachas también, que tienen mucho talento, en las diferentes pruebas que se le ha puesto, son muy buenas conciertos, son muy buenas actuando, son muy buenas bailando, y no le va a ser tan fácil, a ella ganar la corona, porque la verdad es, que la competencia está muy rendida. Y una cosa, si no me equivoco, yo conversé con ella en algún momento, porque me la refirieron para eso, a que yo trabajara con ella, si no me equivoco, esa chica, trabaja en el mundo de bienes raíces, y en su trabajo, en el mundo de bienes raíces, ella tiene mucha experiencia vendiendo. Hay que dar mucha alave en ese mundo. se puede vender, puede dar un susto, se puede vender fácil. Mira, yo, pero yo no estoy diciendo, óyeme, yo contigo en ella, 100%, y a mí me encantaría, pero te estoy diciendo, que no lo tiene tan difícil. Sí, no, 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 te entiendo. Este es, mira, esto es un reality show complicado, porque esto es por votación. La mayor cantidad, cantidad de porcentaje para tú ganar, es a través de votación. De votación. Digital, ¿verdad, Francisco? el mínimo te lo va a dar el jurado. El jurado es el que no decide, es el público. Claro, entonces, tú sabes que ahí, si nos ponemos todo en, en, nos unimos todos, sí, esta niña puede ganar, pero, yo viendo la competencia, no está fácil. No, ya, yo gasté un dinero acordándome, pero mira, eso que tú dices, yo que vi el video de audición de ella, del primer episodio, te digo que se me parece mucho a Amelia, es en la confianza, en la proyección, porque ella, el video de audición que se vio en el primer episodio, era ella hablando de bienes raíces, y dando consejos para los latinos, para que un vendedor de bienes raíces no te muerda, literalmente fue así, y yo me la encuentro hermosísima, lo que yo vi, por ejemplo, este fin de semana, ella estuvo muy bien. No, que yo no sigo, yo no veo los reality, realmente. De verdad. Yo no veo televisión, punto. No, yo veo televisión, pero no veo los reality, realmente, para eso yo tengo, para eso estás tú, yo veo series en televisión. Para eso estás tú. Exacto, y tú nos actualizas, Francisco. Tú, tú, yo tampoco veo eso, yo, porque, óyeme cuando, eh, ah, ok, sí, yo he acelerado un poco de seguimiento, porque, bueno, en el caso de Claudil la conozco, y en el caso de esta niña también, por apoyarla, pero, por eso te digo, porque yo le estoy dando seguimiento desde el principio, y antes había como una, antes era como muy marcada la diferencia, entre el talento de una candidata y el de otra. En esta oportunidad, todas están en un mismo nivel. Ok, ok, ya. Entonces, por eso yo te digo que nos puede sorprender, porque, así como nos sorprendió, fijate el caso de esa niña, nunca la gente pensó que Claudil no iba a llegar a la final. Ya, claro. Cuando siempre fue la más votada. Bueno, por otro lado, eh, no sé si ustedes vieron el video en el que se ve a artista urbano, conocido artísticamente, a Toxic Crowe golpeando con furia, aparente un ciudadano que estaría realizando robo, y donde dice que tenía todo el barro en su sobra por los contantes robo, y que fueron denunciados, y que no lo agarraban, y una serie de que eso tiene muchos sentimientos encontrados. Yo lo que creo que también uno no puede tomar la justicia por sus manos, porque al final tú te estás, eh, está mandando un mensaje, eh, a mí lo que me preocupa es que tú sabes que esta gente tiene familia, que conoce gente, que después pueden crear, crear una situación, una represalia contra ti. Tú ves. Claro. Es muy fácil tú agarrarlo y llamar a las autoridades. Estoy viendo aquí la nota que dice, dice que nuestro país se ha convertido en una cuna de ladrones de toda Calaña, y ya la sociedad tiene miedo a salir a las calles por temor a estos desaprensivos. Este individuo desmanteló nueve carros en uno de mis edificios, y lleva más de 40 robos en todo el sector de los Corales del Sur. La Junta de Vecinos no aguanta más esto. Se sometió a la policía por más de 30 robos de retrovisores y piezas de carros, y perpetrar en múltiples viviendas a la fuerza, pero ya se encuentra en manos de la Policía Nacional. Nota. Este desaprensivo no es de nacionalidad haitiana, como han querido decir las prensas amarillas. Leo textualmente lo que publicó el artista en su, en su nota, en su cuenta de Instagram. Pero leí que lo citó el Ministerio Público. Sí, sí, porque se supone que uno no debe de tomar la justicia por sus manos, y sobre todo, y mucho menos firmarlo, y luego subir a las redes sociales. Pero eso mismo, ahí hay una cosa como extraña, porque tú sabes que alguien explicaba, en relación a lo de sometimiento por robo, como que aquí eso no es como, como que te agarran, te investigan, que la pena no es como muy trascendente, y que por eso salen de una vez, y que por eso que hay tantos en esa área, y se producen tantos. Lo que pasa es que se trata de un delito menor, mira, yo no sé, esa es la palabra. Se trata de un delito menor, y por ese delito menor, no hay una, no hay prisión, no hay una prisión, creo que es una multa. Pero mira, por ejemplo, en Estados Unidos y en Europa, tú tienes que, que lo que se roben, tiene que pasar, creo, en Estados Unidos, de los cuatro, de los quinientos dólares, y en Europa, de los cuatrocientos euros. Si el robo, no pasa de ahí, tú no le puedes hacer absolutamente nada. Y lo tienes que dejar, que se vayan con la mercancía, porque es, ah, regalarle la, no le puedes hacer absolutamente nada, sopele a la que te demanden. No, se trata de un hurto, se trata de hurto. Lo sé, porque tengo una amiga, que trabaja en una de esas grandes, en una de las más grandes, y emblemáticas tiendas, por departamento de... No te puedo estar diciendo eso, para que se vayan para allá a robar ahora. Ah. Tienen que tener visa. Hay gente que hasta la sacaría, mi amor. Tienen que tener visa para hacer eso. Mira, hay un castigo para la vigama. Perdón, baby, perdón. Que no te creas que uno piensa nada más, que eso no rugió, lo que roban. No, 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 no. Óyeme, escúchame, las mañas están en todos los niveles sociales. Sí, 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 sí. pero claro. Bueno, pues nada, les deseo una semana feliz, prontiva y bendecida. ¿Qué es que se está despidiendo? Ya. Claro. Bye, baby. Porque ya no tengo más nada de qué hablar. Déjalo hasta ahí. Bye, baby. Ah, no, 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 pues vamos, vamos a seguir hablando. No, no, mi amor, no, estamos todo bien. Bye, mi amor, bye, bye, bye. Nos vemos el miércoles, entonces. el miércoles, el miércoles. Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora.